Hacerte respetar. ¿Cuántas veces necesitamos trucos psicológicos para hacernos respetar? En toda negociación es clave hacernos respetar, en toda discusión que tengamos. Aquí en el libro yo te explico varias formas de que tenemos que hacernos respetar. Déjame que yo te voy a dar tres ideas y tres formas de hacernos respetar en cualquier reunión. Porque no nos podemos quejar de esto, nos podemos quejar de que la otra persona no me respeta, la otra persona no me valora, la otra persona no sabe. Pero está en nosotros en solucionar esto, está en nosotros en solucionar que la otra persona me respete, que la otra persona se dé cuenta de lo que traigo a la mesa y quién soy. Entonces tenemos que nosotros trabajar en esto. Déjame que te cuente una historia, estaba trabajando por una gente aquí en Estados Unidos y una de las personas para las que trabajaba, estábamos haciendo un trabajo en la casa de él, y cuando llegó el momento de almorzar, me mandó primero, me dice, che, anda a comprar esto, anda a comprar unos burritos. Entonces fui y compré los burritos, traigo, ¿viste? Y después estaba en la oficina y después me pone el burrito, ¿verdad? El burrito con el papel, ¿viste? Como los embuelco, me lo pone en una mesa ahí al lado con una servilleta y se va. Nunca lo toqué. Entonces yo, ¿entendés? Entonces, oh, no, bueno, no comiste, que eso no, pero, yo le dije, pero no, y no hay un plato, no, no, mira la ropa, ah, este, no, te agradezco, puedo estar sin comer. O sea, le mostré a él, ¿no es cierto?, que hay una distancia, que quiero que se me respete. Este, cuando terminé, me fui y después nunca más contó conmigo para hacer cualquier tipo de proyecto, nunca más, ¿no? ¿Por qué? Porque no, primero, no me respetó, ¿viste? Este, agarró, tiró la comida y se fue y se fue a comer a otro lado cuando yo estoy, ¿viste? Un colega de él está trabajando ahí. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacernos, y te digo, la relación con los otros, con las otras personas con las que trabajaba mejoró desde ese punto de vista porque sabían que yo no me iba a dejar pisotear por una persona, ¿no es cierto? Con todo el respeto, yo no insulté a nadie, no dije nada, ¿no es cierto? Pero entonces, te voy a dar tres formas que tenemos que mejorar, que si vos escuchás estas tres formas, vas a decir, bueno, si yo me mejoro en esto, vas a tener mucho más impacto. Uno es la predecencia. Siempre vestite, estate bien, ¿no es cierto?, a otro nivel. Si bien, ¿no es cierto?, eso no es determinante en todo, muchas veces, vos sabés que la gente que te conoce puede estar cómodo, pero escuchame una cosa, los primeros cinco segundos o tres segundos son los segundos donde la otra parte se da cuenta y hay una interacción entre ustedes. En el libro, yo pongo un libro muy bueno, acá hago mención y explico y pongo un video de una present, una profesora acá de Harvard, muy bueno, pero eso es clave, la presencia, cómo te vestís, cómo interactuás, el perfume que tenés, todo eso en los primeros segundos influye muchísimo. Entonces tenés que ser bien delicado en eso y tenés que tener mucho cuidado, eso por un lado. Otro tema que yo veo, y este es muy reconocido, un truco psicológico, es, ¿viste esa gente que no quiere ocupar espacio, que está así? Tenés que tener cuidado con eso. Tenés que tener que, primero de todo, yo en mi libro, hay una parte, el capítulo 14, donde yo escribo guiones, cómo nosotros hacemos acá los guiones para grandes clientes, cuando tenemos que negociar cosas grandes, hacemos guiones. Entonces el guión que te da, te da la posibilidad de entender dónde estás, lo que quieres, esto, te da una preparación extra, que muchas veces hace falta. Entonces tenés cuidado cuando vos no estás utilizando el espacio. Cuando otra persona me tiró la comida a la mesa, ¿viste? para que yo coma ahí, no, ese no es mi espacio para comer. Te agradezco, yo sigo trabajando, yo me puedo alimentar yo solo, no vine acá por un burrito, ¿cierto? Este, no, sé que el espacio tuyo tenés que mantenerlo. No, no te digo que, ¿viste? Que me quedan, que seas molesto con otra gente, pero tenés que, tenés que dártelo vos, ¿no? Y tenés que, fíjate, ¿no? No invades el espacio del otro, pero fíjate, ¿no es cierto? Estar primero los hombros, la cara, estar cómodo, estar cómodo. Por eso mismo, cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? Yo no he descubrido ninguna otra forma que no sea con la preparación de los guiones, que no sea darme cuenta y hacer que mis clientes se den cuenta de que eso va a suceder, ¿no? De que tenemos que estar cómodos y eso es lo que más te va a ayudar. El mindset, es mucho más importante porque vos te vas a saber adaptar a cualquier situación. El mindset está en, en general vos, el conocimiento, acá en el libro, este libro está en Amazon, no se olvide, está en Amazon, te va a llevar cuatro horas leerlo, es muy bueno, es toda la parte práctica, los siete principios, siete pasos más importantes en toda negociación. Esto nos da miedo, ¿no? Pero a lo que voy es que, este, hay momentos en que antes de entrar a una reunión, ¿no es cierto? Obviamente, bien vestido, para causar la primera buena impresión, es, para ocupar el espacio, es pensar en vos mismo, pensar en un momento que tuviste éxito, pensar en un momento que te fue muy bien, pensar en un momento, este, que tuviste esa gloria que la querés repetir, pensar en eso, pensar positivamente, eso te va a ayudar cuando estás en, en, en la mesa, cuando estás en la negociación, cuando estás en discusión, si, si vos permitís a tu, a tu mente que vaya a momentos donde has estado con desafío, donde no has estado muy bien, donde has estado teniendo problemas, este, no le estás haciendo un bien, no te estás ayudando vos mismo, vos misma, no te olvides, siempre, buscá esa parte, el contacto físico, y yo sé que ahora estamos con la pandemia, tenemos que tener mucho cuidado con el contacto físico, pero, el contacto físico es, es importante en todas relaciones humanas, eh, tenemos que aprender a hacerlo, no, una cosa que yo siempre digo, no hagas el contacto en las zonas centrales, cuidado las zonas centrales, porque la persona se puede molestar, pero vos podés hacer contacto en las manos, en el hombro, pero haces contactos, ¿no? este contacto, los grandes, todos los grandes negociadores saben cómo, viste, este, hacer el contacto, pero, para que, para que haya una interacción con tus manos, con tu cuerpo, que la persona se dé cuenta, que sea, gentil, que sea bueno, que sea honesto, que sea, oh, gracias, oh, gracias, este, hace eso, que la parte de comunicación tuya corporal, te ayude a comunicar, no dejes que, no creas que solo el lenguaje, siempre la parte corporal es, es fantástica, la parte corporal, mucha gente ignora eso, entonces, eh, en cuanto al, a ese contacto físico, que no, que no esté más de 5 segundos, 3 segundos, este, es un contacto, es como para que veas que, que estamos cerca, que, que estoy, viste, que estoy ocupando mi espacio, pero, pero, estoy agradecido, estoy esto, este, y ojo, cuidado, no, hay gente que, este, le gusta una persona, o esté interesada en una persona, y lo único que hace es, ir, y hace contacto físico con esa persona, para el resto es, este, ojo, es raro, no, entonces, incluso para él, va también, va a hacer, el contacto, tu forma de actuar, tiene que ser igual con todos, ¿verdad? Que pongas un ojo, que, que vos sepas quién es el decisor, que sepa quién va a ser la persona que va a decidir, y que, y que tenga especial atención, fundamentalmente, si esa persona es un narcisista, una persona que necesita, requiere de esa, de esa atención, entonces, esa parte no te olvides, ¿no? no, no solo, este, a las personas que te interesan todos, tenés que tener esa, esa interacción, es muy importante, la presencia, ocupar tu espacio, este, y, y, dices, oh, no, bueno, qué bueno, o sea, no, no evites, yo sé que con el tema de la pandemia, pero, hay momentos y momentos, y hay lugares, y lugares, donde se pueden, este, tocan, no va a tocar la cara, la cara, ¿no? Pero vos podés tocar así, podés tocar las manos, oh, a ver, me das eso, este, y después, no hacerlo demasiado, ese sería otro consejo que te doy, en cuanto a la parte física, este, es, es sutil, es captar la atención de que estás presente, de que estás en tu espacio, eso te va a ayudar mucho, a que, son trucos psicológicos, que hacen, que las otras personas te respeten, y yo quiero mostrarte, en el capítulo 14, cuando yo hablo de los guiones, que mucha gente no entiende los guiones, no, no es que hagamos películas de Hollywood, no, pero muchas negociaciones deben ser así, si queremos lograr lo que queremos, ¿no es cierto? Las oportunidades se multiplican, a medida que se aprovechan, ¿no? Entonces, tenés que aprovechar cada oportunidad, entonces, para aprovechar cada oportunidad, los guiones son clave, esto lo dijo Tung Su, son Tung Su, ¿no es cierto? Entonces, en un entorno, es un entorno competitivo, la negociación es un entorno competitivo, entonces, no, no quiero que pienses que, oh, bueno, son todos guantes, no, es competitivo, hay un montón de cosas que van a suceder, una negociación, es clave que veamos este tipo de cosas, trucos psicológicos, para repetirlos, no te olvides, primero, la presencia tuya, vos tenés que saber, en tu mente, qué es importante, ¿no? y tenés que estar convencido de eso, y tenés que preparar tus guiones, prepararte, guionate vos mismo, ¿no? Es más importante guionarte vos mismo, que tratar de ir a cambiar la cabeza a otro, pero, entonces, mejorar tu presencia, siempre, mejorar tu presencia, cómo estás vestido, tratar de estar, en el otro, así, una, como un nivel más, del que, del que debería ser, porque la gente va a respetar eso, ocupar tu espacio, ¿no? Cuando estás sentado, no estás, así, ¿no? Ocupar tu espacio, estar cómodo con vos mismo, estar cómodo con tus ideas, te hace estar cómodo, con la puerta corporal, cuando una persona, está corporalmente, rara, vos tenés miedo, que las ideas de él, no están bien, ¿no? Entonces, fíjate con eso, vos te das cuenta, cómo, cómo está engorrado, cómo está esto, cómo no, no, no te mira a los ojos, y después, el contacto físico, no te olvides, el contacto físico, puede generar, este, magia, este, puede que te vean las manos, que, este, que haya esta interacción, que te ayude a mejorar tu éxito, y, capítulo 14, les recomiendo este capítulo, capítulo 14, los recomiendo, para, este, por ejemplo, si tenés que negociar tu salario, puede hacer un guión, si tenés que negociar, con tu socio, hace un guión, si tenés que negociar, algo difícil, con tu señora, con tu marido, que hace bastante ya, que viene sucediendo, hace tu guión, entiende los distintos puntos, porque eso te va a ayudar a, progerir esas negociaciones, duran más, son, no son negociaciones, que, que, que es un momento, y ya está, ¿no es cierto? por ejemplo, te doy un anticipo, para lograr un guión, ¿qué necesitas? Construye un borrador, construye un borrador, y acá te muestro cómo, organizar las ideas, oíste, muchas veces, el problema no es, el tema de que no tengamos buenas ideas, el problema es que tiramos, tiramos las ideas, en forma desordenada, el otro no entiende, y, y peor todavía, hay muchos, que se hacen los que no entienden, entonces, es un problema, eso no, ustedes vieron cuánta gente hay, que no quiere entender, porque, lo que estás diciendo, es, es muy bueno, y le afecta a ellos, o no, este, eso tenemos que, que trabajar, comprender tus sentimientos, cuando vos estás trabajando, cuando vos estás poniendo, este, organizando tus ideas, tus sentimientos van a salir, a, a, van a salir a flote, te vas a dar cuenta, de los sentimientos, eh, y, los sentimientos nos podemos, este, aplacar, pero si podemos reconocerlo, si podemos entenderlo, si podemos saber, con lo que estamos dando, son como las ideas, las ideas, este, puedes tener malas ideas, pero puedes aplacarlas, puedes entender, por qué son malas ideas, y dedicarte, a pensar en las buenas, manejalos, por qué, inteligentemente, busca, pensar, el por qué, ayuda a generar, seguridad, y, entonces, buscalos, pensarlos vos, de antemano, y último, eh, tenemos que utilizar, nosotros las disculpas, como perdón, como esto, para hacer que el héroe, se sienta parte, nosotros, la vulnerabilidad, por ahí, si nos vemos, demasiado, este, poderosos, en una, en una negociación, nos puede perjudicar, tenemos que, tenemos que ser mucho más reales, tenemos que ser, vulnerables, utilizar, utilizar, bueno, no, no, disculpame, esto, que, que haya ese respeto, que haya ese entendimiento, de que, este, vos, estás, al, al mismo nivel, pero, este, comprendes, que, que eso, la, la gente, que, la gente, que te respeta, vos la vas a respetar, la gente, que no te respeta, este, vas a tratar de ver, qué podés pensar, entonces, tu cabeza empieza a pensar más, en, en cómo, tratar de que, de perjudicar al otro, que en realidad, de, de generar ese contacto, y nos pasa siempre, pasa, lo mismo que nos pasa a nosotros, nos pasa al otro, entonces, si yo no lo respeto, él, desgraciadamente, por unos minutos, va a estar pensando, en cómo él puede, este, cómo dejar de respetarme a mí, entonces, y eso no es lo que yo quiero lograr, bueno, los invito, eh, nunca temas negociar, el libro nuevo, acaba de salir hace un par de meses, y los siete principios, lo, 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 lo van a ver, les va a llevar cuatro horas, leerlo, pero todo esto es fundamental, porque, eh, cuando nosotros hablamos, seriamente, de negociar, la gente cree que es un evento, yo voy, es un evento, entonces, para qué me voy a preparar, para qué voy a comprar un libro de negociación, si es un evento, yo tengo que negociar esto, pero vos, es un evento, un evento se repite todos los días, un evento que, mientras mejores seamos, más, este, más gente, nos va a querer, más gente, más conexiones vamos a tener con la gente, no te olvides nunca de eso, yo creo que, eh, hay, hay actitudes, que te van a llevar al éxito, y hay cosas que no haces, que te van a, eh, impedir que logres el éxito, no te van a llevar para atrás, pero te van a impedir, entonces, eh, aprender la negociación, sí, es un elemento, que claramente, te va a ayudar a lograr el éxito, si no aprendes, bueno, este, la mediocridad, hay mucha gente que está contenta con la mediocridad, el, el, el mensaje es claro, que te respeten, no es problema del otro, no estamos en el negocio, de hacer que el otro, te respete, no, este, y quejarme del otro, estoy en el negocio de que yo, voy a ser la persona, responsable, de hacer que me respeten, ah, porque mucha gente se va a dar cuenta, de que eso no es que una falta de respeto, entonces, tenemos que trabajar en eso, no es cierto, ayudémonos con la presencia, ayudémonos con, eh, el espacio mío es mío, no es cierto, y, 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 y lo ocupo bien, tranquilo, me preparo, psicológicamente, mentalmente, mi mindset, me preparo mis guiones, y tengo contacto físico, no, durante la negociación, esto, lo que se pueda, con el tema de la pandemia, es importante, sentirme cómodo, y ver, ustedes vieron con la pandemia, cuánta gente se cree que, que, que viste pan, y están sin, sin remera, porque estoy en mi, eh, estoy en mi casa, no, no es así, no es así, no es así, es gran error, gran error, está, eh, la pandemia está trayendo un montón de cosas, que ahora estamos aprendiendo, de la gente profesional, de gente que no es profesional, tenemos que mantenernos profesional, profesional en cualquier lado, así es, en Zoom, en Skype, en la cámara, en FaceTime, tenemos que mantenernos profesionales, acuérdense, acuérdense de eso, ocupen su espacio, la gente se da cuenta, que yo estoy ocupando, vos no te das cuenta, yo estoy ocupando mi espacio, que esto es, que, que este es mi parte, que este, vos me ves las manos, es, es, es clave, no, no dejes de hacer eso, no dejes que la persona, se dé cuenta, cuál es tu, cuál es tu espacio, porque, porque la seguridad del espacio mío, se transmite en la seguridad de mis ideas, ¿verdad? Yo tengo muy buenas ideas, este libro, yo he visto gente que recién ahora se te dando cuenta de cómo, cómo debo investigar psicológicamente a la otra parte, antes de ponerme a pensar de que, qué le voy a decir yo, qué es lo que yo quiero decir, y esa vieja historia de negociadores, que lo único que hacían es venir y decir todo, porque creían que les iba a dar poder, el poder no está en decir todo, el poder está en comprender al otro, estudiar al otro, entender al otro, qué es lo que quiere, cómo esto, y cómo yo voy a solucionar su problema, si vos solucionas el problema del otro, el otro va a solucionar tu problema, o te va a dar piedra libre para que, para que le digas y pidas, ¿no? Bueno, mando un fuerte abrazo, los invito a que vean otro video acá en YouTube, YouTube hay más de 700 videos, los invito a que vean otro video, y que vayan a Amazon, nunca temas negociar, no está en las librerías, está únicamente en Amazon.